Al volante con los amigos del Pera, hoy se sube Blancañévez Fernández de Ochoa, más conocida como Blanca Fernández de Ochoa, en un Kia Sportes. Blancañévez Fernández de Ochoa, nacida allá por el 1963. Es una ex-esportista española que destacó en el esquí alpino. Es la primera española en conseguir una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¡Hombre! ¡Blanca! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás? ¡Como siempre he hecho un príncipe! ¡Ya no! ¡Ya lo sé! ¡Ya te veo! ¡Mira! ¡Mira la joya que te he traído hoy! ¡Qué brazo de máquina! ¡Qué maravilla! ¡Un todoterreno! ¡Mira qué morro tiene el coche! ¡Qué espectacularidad! ¡Es una maravilla! O sea, es la versión Kia, es coreano, Sportes, es una versión GT Line 4x4. O sea, hoy te subes al volante con los amigos del Pera. No conduzco yo, eh. Conduces tú. ¡Hombre! No hay problema ninguno. ¿Versión GT Line, como te he dicho? Sí. Marca coreana. Y la particularidad GT Line es porque tiene unos cromados, unas combinaciones de colores, unas terminaciones, un maletero. ¡Cosa! Amplio, eh. Amplio, amplísimo. ¡Bien amplio! Y mira qué habitabilidad. ¿Te subes al volante? Al volante. ¡La ilusión me hace montarme! La ilusión que me hace a mí es estar contigo. Yo empecé a preguntarte en el volante con los amigos del Pera. Sí. Especialmente por Paco. Un apasionado. Mira, le encantaba el golf, le encantaba los toros, le encantaba el mundo del motor, el fútbol, era un aficionado, era merengue a muerte. Y tenía un mogollón de aficiones y todas las hacía bien y con todas disfrutaba mucho. ¿Tú crees que a Paco se le trató bien en los homenajes posteriores a su muerte? Yo creo que sí. A Paco se le ha reconocido mucho y siempre con cariño. ¿No ves que era un tipo campechano, especialmente con la gente de Pueblo, con la gente de Cercedilla? Pasó, incluso en los últimos momentos, recuerdo que pasó por algún programa de realities. Sí, bueno. Y no terminó de convencer mucho. ¿Cómo que no? Fue genial. El último programa de La Granja de los Famosos fue genial. Fui yo a defenderle y me acuerdo que era genial. Era Paco en su esencia. Blanca Fernández Ochoa, Blancanieves. Efectivamente, Blancanieves con siete hermanos. ¿Qué te parece? Blancanieves con siete hermanos. Blancanieves Fernández Ochoa. Ochoa. ¿Quién es Blanca Fernández Ochoa? Pues mira, Blanca Fernández Ochoa, como todo el mundo, tenemos muchas facetas y tal. Hoy día Blanca Fernández Ochoa es una madre volcada de sus hijos. Dos hijos. Dos hijos. Y bueno, pues una persona con alegría, una persona que haga lo que haga, pues procuro hacerlo con entusiasmo. Fui deportista de élite muchos años. Estuve quince años en el equipo nacional, cuatro Juegos Olímpicos, medalla olímpica, muchos, muchos pódiums de Copa del Mundo. Y bueno, pues sí. Pero esa fue una faceta. ¿Qué te ha dado el esquí? El esquí, pues me ha abierto muchas puertas, me ha hecho... Como decía mi abuelo, Juan Manuel, es una universidad de vida. ¿Y qué te ha quitado el esquí? Pues me ha quitado horas de estar con mi familia, horas de estar con mis amigos, horas de estar en mi país, con mi gente, con las costumbres que tiene. Pues imagínate, con 16 años ya salir, pues te quitas de ir, de salir de juerga, de noches divertidas muchas veces. Bueno, me has hablado de las cuatro copas, de las cuatro victorias en la Copa del Mundo. Cinco, fueron cinco. Cinco, fíjate. Y después la medalla broncesa que fue la leche. La leche, la leche. La guindita que tenemos todos los deportistas del pastel. ¿Cuál ha sido tu mejor slalom de tu vida? Hombre, para mí ese. Ese por el resultado y por lo que conlleva, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Dando muchos premios Blanca. La reina Sofía ha estado mujer de... Mejor deportista del año. Del año. Pero no una vez. Quiero recordar que dos veces Blanca. Dos veces. Tu hermano ha sido profesor de don Juan Carlos. Más que profesor, guía. Le ha estado acompañando a muchos viajes, a Canadá. Sí, la verdad es que estaba mucho, mucho con él. Hubo una época en la que viajaba siempre con él. ¿Y con el rey actual? ¿Felipe? ¿Qué? ¿También le ha enseñado o no? Estuvo con él. Sí, sí, sí. Cuando era más pequeñito, claro. Yo tengo una anécdota contigo que a lo mejor no te acuerdas porque claro, como... A ver, a ver, a ver. Como para ti el esquiar es como para mí el conducir. Blanca, yo me acuerdo, Navacerrada, fin de semana de premio para habernos portado bien el tío Alberto. Con la familia Fernández de Ochoa. ¿Seguro que te habías portado bien? Sí, me había portado bien porque quería ir a esquiar, porque me llamaba la atención. Claro. A mí todos los deportes de riesgo siempre me llamaban la atención. Me lo creo, me lo creo. Me subo en el telesilla, me subo a la bola del mundo. Y yo cuando veo esa pedazo de cuesta allí, esa pendiente, digo, uff, que no, que no. Y yo no me achico por casi nada. No, no, tú eres un valiente. Pero de repente me tumbé en la nieve, empecé a tener un poco de frío, me dio como un poco de pájara, quizás por el pánico. Y en el último momento el tío Alberto dice, venga, espera, que tú puedes con todo. Y no me atrevía, no me atrevía. Y aquí la campeona. Ah, llegué yo. ¿En serio? Y me montó en sus espalditas. Venga ya, no me lo creo. Y me bajaste. Hombre, claro que sí. ¿Te gusta conducir Blanca? Me encanta. ¿Te encanta? Me gusta, me gusta. Y el coche lo considero, aparte que es mi herramienta principal de trabajo, es como mi casa. ¿Qué sueles escuchar en el coche? Me encanta, por la mañana me encanta escuchar noticias, pero divertidas o con música incluso. ¿Cómo te calificas como conductora? Venga, vamos a ponerle un 7 porque no soy notable alto. ¿Cómo conducimos los españoles? Para tu impresión. Yo creo que vamos demasiado sobrados. Creo que somos poco prudentes. ¿Qué te parecen las carreteras? ¿Cómo están? Esto es que te estás pisando la línea continua, Blanca. ¡Anda la leche! Venga ya. Venga ya. Esto te estás pisando la línea continua. El coche cuando ve que tú tomas una curva mal, él te intenta guardar en la curva. ¿Ah, sí? Te intenta meter la trayectoria. Kia Sportes es de última jornada. Incorpora todos los sistemas de seguridad que te puedas imaginar. ¿Qué te parecen los kilómetros iniciales que llevamos hechos ya? Me parece de una suavidad y de una condición fácil. Tiene que ser un coche divertido, un 4x4 escañero es amplio. No sé, me está encantando. Es facilito, es fácil y cómodo. Me gusta que tengas altura. ¿Cómo está el esquí actualmente en España? Pues mira, el esquí está teniendo un momento de bajón. Bien es cierto que hay que empezar con la cantera y eso requiere un tiempo. Había una esquiadora que se llamaba Ibarra. Ahinoa Ibarra. Ahinoa tuvo la mala suerte de lesionarse muy fuerte. Además dos temporadas consecutivas y no llegó a recuperarse del todo. La carrera del esquiador es muy corta. La del esquiador y la del deportista, depende de qué deportes. Pero vamos a ver, tu carrera. La del esquiador sí, es corta y muy intensa. ¿A qué te dedicas ahora? Pues mira, soy entrenadora personal. Hacemos entrenamientos personales, incluso vamos a domicilio, de electroestimulación. Y te puedo asegurar que en 20 minutos, que son más o menos las sesiones, 20 minutos a la semana, uno se mantiene si es que haces algo. ¿Y eres entrenadora personal de alguno que me puedas decir conocido? Sí, pero no debo. O sea, no lo vas a decir. No lo voy a decir. Esto me lo casca. Cuando vas en el coche, ¿sueles usar el teléfono móvil? No mucho, no mucho. Reconozco, no está bien decirlo, pero yo estoy segura que mentiríamos todos si dijéramos que no. Un detalle hace rato, que no está del todo bien, que es que llevas el pie en el embrague. En el embrague. ¡Ah! Es verdad. Has conocido a muchísima gente a lo largo de tu vida. ¿Quién ha sido la persona que más te ha impresionado de las que has conocido? Un Fernando Alonso. Me encanta. O sea, le conocí, se portó, pero chapo. Estuvo con mis hijos, estuvimos mientras entrenaba en Montmeló. ¿Qué es para ti Cercedilla? Cercedilla, pues ha sido, y es, cuna de campeones para empezar. ¿Has hablado de Cercedilla y Navacerrada? Pues lo mismo, más de lo mismo. Digo Cercedilla por no decirte Puerto Navacerrada, que vivíamos a caballo. ¿Dónde estabas cuando tu hermano consiguió la medalla de oro? La primera medalla olímpica de oro en Sapporo. Estaba en el Puerto Navacerrada. Estaba en la escuela española. Tenías dos añitos, me parece. Mi madre, efectivamente. Mi madre era la cocinera, mi padre era el gerente de la escuela. ¿Te consideras una personalidad de la nieve? Sí. O sea, sería mentir si digo que no, coño. ¿Quién esquía para ti mejor en tu familia quitándote tú? Paco era puro talento, ¿vale? Y cabeza. Paco era, se ponía en una salida y decía, chicos, os voy a dar dos segundos. Es mi hermano Luis. Luis esquía. Mi hermano Luis esquía como Los Ángeles. Y tuvo una lesión y por eso no pudo, digamos, terminar su carrera deportiva. Pero Luis, yo creo que de la familia del que mejor. La gente cree que los Fernández Ochoa sois de toda la vida de Navacerrada. Y algunos se equivocan porque los Fernández Ochoa vienen de Carabanchel, señores. ¡Ah, sí! Venís de Carabanchel, un barrio donde han salido grandes personajes de la historia, ¿eh? Pues sí, señor, yo nací en Carabanchel. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Mi niñez en el puerto de Navacerrada? Pues como una salvaje, todo el día, jugando a los indios, a los americanos, en la calle. ¿Qué mola el coche, el Kia de Porto Ais? Me gusta mucho. La verdad es que es suavecito. Me encantaría probarlo en campo. ¡No, vamos a probar en campo! ¡Ah, sí! ¡Ah, genial! He guardado. ¿Tus hijos te siguen? Mis hijos, claro que sí. Les enseñé a esquiar y esquían muy bien. Pero vamos, nada de competición. Mi hija me lo insinuó en una ocasión y dije, va a ser que no. Blanca, ¿dónde tienes la medalla? La tengo en mi casa, en un cuadro, pero esa medalla va a ir directamente a mi hijo. ¿Esquías mucho? Esquío lo justito. No mucho, ya te digo, salidas puntuales con empresas. Hacemos un viaje al año en familia, con amigos. ¿Por qué te recuerda la gente, Blanca? Por dos momentos puntuales, que fueron los Juegos Olímpicos donde yo, ganando la primera manga, me caí en la segunda. Y luego, por supuesto, con ese colofón de la medalla. ¿Qué te falta por hacer? Y a mí me encantaría retirarme en un sitio de montaña. ¿No te apetece de vez en cuando subirte tú sola a una estación, pegarte una bajaita deprisa, disfrutar y recordar? Jamás me verás hacer una bajada sola, no. ¿Quién es para ti o para vuestra familia el tío Alberto? Jo, tío Alberto ha sido una figura muy especial en mi casa, eh. Lo sé. Mi madre le adora, le adora y todos nosotros. ¿Cómo es un día a día cuando estabais todos juntos, los Fernández Ochoa? Es que juntos no hemos estado casi nunca, eh. Y nos juntamos en navidades. Esto es. Eso es. En la comilona. Pues ahí está, nos lo pasamos pipa, Juan Carlos. ¿Y a quién te hubiese gustado enseñarle a esquiar? Me encantaría enseñar a esquiar a Romay, por ejemplo. Por ejemplo, mira, que calle. La tienda de Fernández Ochoa, la Foz. Cerramos, las cuatro. Las cuatro tiendas cerradas. Con la crisis nos hemos tenido que reinventar. ¿Y las estaciones españolas cómo están? Pues hombre, van mejorando bastante. Estamos, está habiendo una evolución importante. Debe ser esquiadora, ¿qué hubiese sido? Y me hubiese encantado y de hecho lo estuve pensando en tiempo veterinaria. ¿Qué recuerdas de tu padre? De mi padre, recuerdo que era un tipo... Tenía un poco mala leche. Era muy cachondo. ¿Qué coche te gustaría tener? A mí me encanta el Golf, el que tengo. Me pirra. Es un coche, para mí, ideal. Es un coche... Lo que pasa que reconozco que un 4x4 me encantaría para más adelante. Si voy a la montaña, me encantaría. Señor Kia, me encantaría tener un coche 4x4 como este. Mira, 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 ya está haciendo el sonido. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. ¡Hostia, sí, sí! Mira, 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 mira. Y ahora saldrá un tío que tira que ponga las manos en el volante. No toques, no toques, Blanca, no toques. Mira. ¡Aconjonante! Mira, mira lo que pone, lee, lee. ¿Qué pone? Mantenga las manos en el volante. Porque está viendo que estás conduciendo sin las manos. ¡Míralo! ¡Pon las manos aquí todas! ¡Manos arriba! ¡Ay madre! ¡Estoy en el futuro! ¡Estoy en el futuro! ¡Estoy en el futuro! ¡Kia! ¡Kia en el futuro! ¡Ostras! ¡Qué pasada! Bueno, Blanca, ¿qué te parece el campo? Una maravilla. La verdad es que muy bien, ¿eh? ¿Ha visto que bien va el coche? Va genial. Va genial. Es 4x4, ¿eh? Es un 4x4. Con bloqueo diferencial. Tiene control. Esto, por ejemplo, esto no lo vamos a probar hoy porque no... Este botoncito cuando vas a bajar una apuesta muy pronunciada. Tú le das a ese botón y la electrónica se encarga de hacer todo. De bajar el coche con seguridad para que... Esta gente, ¿qué clase de mecánicos tienen? ¿Qué clase de investigación? Mecánicos o ingenieros. Ingenieros, ¿eh? Soy ingeniero. No, ingenieros bestiales, bestiales. Pero la verdad es que en el campo me gusta estar comportando, ¿eh? Muy bien. Llevo por el coche. Mira lo que tienes aquí, Blanca. ¡Hostia! Oye, esto no lo había visto. Espera, que me he puesto nerviosa. Oye, pero si lo puedo ver. Una cámara para atrás, claro. Está viendo lo que hay. Dale para atrás, dale. ¿Cómo va el Kia Sportes, eh? Es una pasada, ¿eh? ¿Has visto cómo afronta cualquier dificultad? No sé, chica. Y además, sí, sí. Al ser alto, oye, ha pasado por allí, por esas ramas retamas eran altas, ¿eh? Bueno, Blanca, que te me vas. Muchas gracias. Que me ha pasado muy bien. Yo también, Juan Carlos. Que te has subido al volante con los amigos del Pera y lo hemos pasado fenomenal. Me has dado unos cuatro consejos, cinco muy buenos y te lo agradezco. A ti. Y siempre que quieras y me necesites, sabes dónde estoy y dónde estamos toda la familia. Dónde está toda la familia. Lo que necesites. Te apreciamos un montón, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.